La prehistoria La prehistoria. Al inicio de la prehistoria, las personas vivían en cuevas y cazaban y vestían con pieles. En la etapa media, las personas crearon poblados y cultivaban. En la etapa final, hicieron objetos de metal como cuchillos, cucharas y collares. ¿Cómo expresaban en la prehistoria las personas sus ideas y las cosas sorprendentes que veían a su alrededor? Pues como no sabían ni leer ni escribir ni existía el papel, utilizaban las paredes de las cuevas para pintar las llamadas pinturas rupestres. Podemos ver estas pinturas actualmente, por ejemplo, en las cuevas de Altamira en Cantabria y en la roca del Moro en Lleida. Las pinturas rupestres las realizaban con materiales naturales. El rojo lo sacaban de la sangre de los animales que mataban. El negro lo sacaban de la ceniza y el marrón del barro. A partir de aquí, os propongo que realicéis vuestras propias pinturas rupestres con materiales naturales que todos tenemos en casa. Así que... ¡Vamos allá! Hola a todos. Hoy os voy a enseñar a hacer pinturas rupestres. Lo que necesitamos es agua caliente, cacao en polvo para hacer el color marrón, pimentón rojo para hacer el color rojo, curry para hacer el color amarillo, azúcar para espesar la mezcla, un papel de acuarela y algo con que removerlo. En este caso, yo he usado una cuchara. Lo primero que hay que hacer es echar el azúcar en el agua. Y voy a removerlo. Voy a echar el agua con el azúcar en los vasos hasta que se ponga de la textura como la siempre. Y ya tengo conseguidas las tres mezclas. Vale, lo primero que voy a hacer en el dibujo es mi mano, de color rojo que le hemos conseguido con el pimentón rojo. Y después voy a hacer dos animales. Uno con el color marrón que le hemos conseguido con el cacao y otro con el color amarillo que le hemos conseguido con el curry. Voy a empezar con el color rojo. Así es como me está quedando. También si queréis, en vez de dibujar vuestras manos, podéis dibujar una que no sea la vuestra. Una mano. Yo ya he hecho mi mano, como me ha salido. Y voy a hacer los dos animales. Voy a empezar con el color marrón, que lo hemos hecho con el cacao. La cabeza. La cabeza. El cuerpo. Y la espía. Vale. Y yo la voy a hacer como lo he dejado. Ya está. Y así es como me ha quedado mi pintura lupestre. Me animamos a hacerla. Y espero que os haya gustado. Adiós. 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 Gracias.